¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y qué fue lo que yo les respondí? ¡Mejor dicho! Yo les pregunté de Salinas la Peña dime que megaproyecto Mega obra sigue en pie hasta el día de hoy mencióname una ¿y qué fue lo que lo que lo que hicieron esos dos perfiles? ¡Me bloquearon! prácticamente ¡Me bloquearon! en serio yo les iba a poner esos perfiles aquí en en el canal dije ¡No! ¡No vale la pena hacerles promoción! mejor lo dejo así como una anécdota real porque eso fue lo que pasó eso fue lo que pasó terminaron bloqueando porque si hacemos memoria que es lo que recordamos de Salinas de lo que recordamos de Salinas es la devaluación del peso y más que nada las privatizaciones es lo que recordamos de Salinas de Gortari aparte de que estuvo involucrado en el asesinato de Luis Donaldo Colosio en el 94 eso es lo que recordamos de Salinas que es lo que recordamos de Ernesto Cedillo lo que recordamos de Ernesto Cedillo es lo que seguimos pagando hasta el día de hoy y es la deuda la deuda de los ricos que pasó a ser deuda de todos los mexicanos con el llamado Cobaprol eso es lo que recordamos de Cedillo y ese Cobaprol pónganle ustedes que era poquito para la época pero como fue llegando los expresidentes pues empezaron a endeudar a nuestro país y claro que la deuda empezó a crecer es lo que recordamos de Salinas lo que es la devaluación del peso y las privatizaciones y lo de Cedillo lo que es el Cobaprol lo de Vicente Fox que es lo que recordamos lo que recordamos de Vicente Fox es prácticamente un gobierno perdido un gobierno donde prometió un cambio y terminó siendo uno más un títere más que fue fácil de manipular un personaje que dijo que iba a sacar al PRI de los pinos lo logró pero una vez que ganó la presidencia que no se la creyó simplemente dijo ahora que hacemos si mi único propósito era quitar al PRI de los pinos y ahorita que lo logré que voy a hacer si no tenía un proyecto de nación y el cual poner en marcha fue fácil manipular aparte de la fuga del chat y ahí fue la llamada caja china también que se utilizó también lo de salida de Gortari el llamado chupacarras no pero lo de Felipe Calderón lo de Felipe Calderón lo que recordamos es una estúpida guerra declaratoria de guerra a los criminales una barda de una supuesta refinería que iba a construir y se terminó volando la lana sobre todo la tragedia de la guardería a veces donde murieron 49 angelitos 49 angelitos y esos bebés de 2009 hoy ya son mayores de edad quedaron algunos quedaron consecuencias imagínense con quemaduras ese es el recuerdo que les dejó el gobierno del PAN de la mano de Felipe Calderón y eso es lo que recordamos del sexenio de Borolas Peña Nieto lo de Peña Nieto lo que recordamos de Peña Nieto es el llamado la llamada reforma energética es lo que recordamos de Peña Nieto una reforma energética que nos vino a dar en la torre a todos es lo que nos vino a dar en la torre a todos porque con la llamada reforma energética aprobada gracias a que hubo moches la reforma energética hizo que los precios de los productos comestibles y no comestibles se dispararan se fueran a las mochas eso fue lo que terminó ahora si llegamos en la torre a todos y eso es lo que recordamos en el sexenio de Felipe Peña en el sexenio de Salinas la devaluación y el asesinato de Colosio y las privatizaciones en el sexenio de Cedillo el fuego aprueba en el sexenio de Fox prácticamente la fuga del Chapo y un gobierno perdido en el sexenio de Borolas una guerra sin sentido una refinería bueno una barda de una supuesta refinería que nunca se construyó y el 49 angelitos de la guardería y en el de Peña la reforma energética eso es lo que recordamos algún beneficio para todos nosotros ninguno ningún beneficio para nosotros llega Andrés Manuel López Obrador en campaña promete esto y esto y esto y esto señores de las palabras pasaron a los hechos y hoy señores les dio una cátedra una cátedra a esos expresidentes inútiles que no sirven para nada esos partidos que el cual hoy dicen que van a rescatar a México pero en su momento nos hundieron nos desgraciaron la vida en serio y hoy dicen que nos van a rescatar si votamos por Xochitl y Telegales háganme el bendito favor en serio el Tren Maya señores no es la única obra que ha entregado el presidente o que ha dado a conocer porque ya se inauguró el aeropuerto Felipe Ángeles el más moderno de todo el mundo también el Istmo que ya pronto el Tren Maya que ya se inauguró la refinería de Dos Bocas y recordemos el abandono del Tren Interurbano México-Toluca una obra que decidió iniciar Peña Nieto pero salieron con la excusa de decir ya no hay dinero así que no podemos terminar la obra ese dinero se la volaron y dejaron abandonar la obra y quien creen que retomó y inauguró una cierta parte de ese tren pues nuestro cabecita de agudo hace uno hace ya un par de semanas varias semanas se inauguró lo que es este es la parte de este tren interurbano México-Toluca insurgentes creo que se llama imagínense quien vino a solucionar los problemas que dejó Salinas hasta Peña quien lo vino a solucionar el presidente Andrés Manuel López Obrador imagínense nada más el presidente Andrés Manuel López Obrador le está dando cátedra a todos inclusive a todos nosotros porque él nos abrió los ojos de que se puede hacer mucho con tan poco se puede hacer mucho con tan poco imagínense imagínense nada más la calidad de trabajo que hace una persona honesta una persona comprometida una persona que no se va a robar ni un peso y que no nos va a endeudar en serio porque estas mega obras se hicieron con dinero público no con deuda imagínense imagínense nada más la manera de gobernar de Andrés Manuel López Obrador presidente de México nos vino a abrir los ojos nuestro cabecita de algodón y es increíble que hasta el día de hoy la derecha no reconozca el buen desempeño y el buen trabajo que hace el presidente de México el presidente de México imagínense nada más incluso hay países que reconocen ciudadanos de otros países que reconocen el excelente trabajo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador nuestro presidente el ejemplo claro fue lo que vimos el día de ayer con un argentino del canal Gadi y Ariel le están pidiendo a mi ley que hable con Andrés Manuel López Obrador que pida un consejo como sacar adelante a Argentina porque la estoy cajeteando imagínense nada más hasta donde llega la influencia de nuestro cabecita de algodón y claro somos la envidia de nuestros compatriotas de Latinoamérica inclusive de Estados Unidos los gringos nos tienen envidia por tener un presidente que se preocupa por su pueblo imagínense nada más y es una fortuna haber estado en estos tiempos viendo como gobierna y viendo como saca adelante nuestro país el presidente Andrés Manuel López Obrador en serio recuerdan ustedes en campaña la campaña de Carolina Villano había dicho que vamos a poner en marcha vamos a construir un tren Tolteca Olmeca Olmeca o Tolteca era Olmeca ¿no? Tolteca Olmeca no sé ¿recuerdan ustedes? señores ya sabemos que el PRI no cumple ya sabemos que el PRI no cumple imagínense Peña Nieto se los vuelvo a decir que dijo que iba a conectar la ciudad de México con el estado de México y abandonó la obra ¿quién vino a terminar? ¿quién está terminando esa obra? el presidente Andrés Manuel López Obrador Carolina Villano pónganlo ustedes que se iba a poner en marcha lo que es este este tren Tolteca Olmeca ya ni me acuerdo imagínense ahorita a ver ahí está ahí les pongo la imagen imagínense imagínense nada más si el gobierno federal de Peña que dijo iba a inaugurar el tren interurbano México Toluca no lo terminó gobierno federal imagínense un gobierno estatal la de Carolina Villano ustedes creen que lo iba a terminar no lo iba a terminar lo iba a dejar inconcluso lo iba a dejar inconcluso si al caso si es que hubiese hubiese iniciado la construcción porque como todos sabemos el PRI el PRI y el PAN que están de la mano y como sabemos como son los del PAN que no les gusta terminar una obra solamente les gusta colarse la lana pues prácticamente ese dinero destinado para el tren que iba a construir Carolina Villano si llegara a ganar o si llegaba a ganar ese dinero iba a desaparecer iba a desaparecer y la obra iba a quedar ahí y que bueno que lo ganó Carolina Villano bueno ciertamente señores esto el Tren Maya de hecho mi propósito de año nuevo podría ser uno de estos y sería ir ir de viaje en el Tren Maya sería uno de mis propósitos del año 2024 ese sería uno de mis propósitos del año 2024 en serio quiero ir con mi hija de hecho quiero llevarla ahí al tren porque me dijo que le gustaría viajar en tren ella me lo comentó una vez y sería muy padre ir con mi hija de viaje en tren y más que nada de viaje en el Tren Maya así es así que esto es lo que hizo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador la inauguración oficial del Tren Maya porque ya van a salir a decir que está inconcluso que este que aquello que no está terminado van a salir a decirlo siempre si es cierto hay algunas estaciones que todavía falta terminar pero prácticamente las vías lo que es el recorrido del Tren Maya ya está terminado eso sí es cierto las estaciones grandes donde van a ser las paradas del Tren Maya ya están terminadas pero hay algunas estaciones que sí les falta una otra poquita mano de obra y que el cual de todos modos va a estar terminado no lo va a abandonar el presidente no como lo hizo Peña con el con el Tren Interurbano México-Toluca el presidente ya cumplió ya está la refinería ya está el Tren Maya el Istmo de Tehuatepec también como voy a decirse que ya está el aeropuerto Felipe Ángeles una parte del Tren Interurbano México-Toluca que es este insurgente es lo que se llama aparte señores el presidente en serio imparable y que hablar de lo que viene para 2024 más que nada hablamos por los adultos mayores que ya van a recibir seis mil pesos bimestrales seis mil pesos bimestrales es lo que van a recibir los adultos mayores en 2024 imagínense nada más y como se hizo todo esto las obras las mega obras y los apodos a programas sociales como se hizo se hizo con dinero público sin adquirir deuda así es señor así que muy bien por nuestro cabecita de algodón en serio que próximamente tristemente ya nos va a dejar ni modo en serio también ah y también uno de mis propósitos de año 2024 es ir acompañar al presidente este en los eventos que vaya a haber en 2024 quiero ir allá no he tenido la oportunidad de ir a a ver a nuestro cabecita de algodón en persona en serio ir allá acompañarlo no he podido temas de trabajo pero en este 2024 también puede ser es mejor dicho es uno de mis propósitos de año 2024 ir este ir este a despedir a nuestro presidente a nuestro cabecita de algodón diciéndole adiós a todos nosotros en serio quiero irlo a acompañar quiero verlo y darle las gracias yo sé que voy a llorar en ese momento en serio este yo no creo que vaya solo a lo mejor vaya yo con la mamá de mi hija y mi hija lo más seguro porque quiero igual quiero llevar a mi hija a la ciudad en serio así señores esto lo del Tren Maya señores otra obra más terminada de nuestro cabecita de algodón señores la cuarta transformación va a continuar de la mano de Claudia Shebao ¿por qué? porque la visión y el proyecto de Claudia Shebao es darle continuidad a la cuarta transformación mientras que del lado de Xochitl Galvez no tiene ni ideas no tiene un proyecto de nación que el cual nos pueda convencer a todos aunque dijera que mi proyecto de nación es esto y esto y esto y esto sabemos que no lo va a cumplir ¿por qué? porque viene del séquito del pan y a como son los panistas que les gusta prometer y medio hacer las cosas y no terminarlas pues Xochitl Galvez es de esa escuela así señores así que voto masivo en 2024 plan C hay que aplicar el plan C y a votar por Claudia Shebao porque la cuarta transformación tiene que continuar y continuar de la mano de Claudia Shebao así es señores así que hasta ahí les dejo lo que es la información yo les invito a que se suscriban a mi canal suscríbanse a mi canal denle like al video compartan, comenten y si se van a suscribir no olviden activar lo que es la campanita de notificaciones así es ustedes ya saben quién soy yo soy Opinión General espero me ven en la próxima que sigan teniendo un excelente viernes bye bye